Con el propósito de articular y fortalecer los lazos de conexión interbibliotecarios, la Gobernación del Valle y la Biblioteca Departamental llevará a cabo el 19º Encuentro de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca los días 21, 22 y 23 de octubre. Será una actividad virtual que convoca a todos los actores del campo de las bibliotecas, gestores sociales, bibliotecarios, mediadores de lectura, entre otros. En esta oportunidad, la Biblioteca Departamental como líder y coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca va a realizar un encuentro académico donde vamos a trabajar por todo el tema de los retos que nos trajo la virtualidad en esta época de pandemia y cómo las bibliotecas podemos mejorar a través de la virtualidad, no solo con contenido, sino también con nuevos usuarios. Asimismo, se pretende fomentar oportunidades de acceso y desarrollo regional, proporcionando espacios de formación. Para esto, vamos a trabajar desde las regiones, invitando a todas las Red de Bibliotecas Públicas de Chocó, Cauca, Valle y Nariño y además vamos a tener como invitados la Red de Bibliotecas Públicas de Risaralda y de Quindío. Todo con el propósito de que mejoremos los índices de escritura y además los índices de lectura en cada una de nuestras poblaciones.